El hecho sucedió en el segundo anillo avenida Piraí, donde se evidencia un pequeño grupo de personas que estaban bloqueando, impiden el paso de un equipo de prensa. El joven de camiseta roja, identificado por la policía como Andrés Caballero Suárez, agrede al camarógrafo, acto reprochado por la Federación de Periodistas. Aquí hay que resaltar algo, muchos dicen que es una acción personal. No es una acción personal, señores, porque en el momento que alguien convoca, se organiza para llevar un evento como este, que es un paro cívico, automáticamente dejan de ser las acciones personales. Siempre se ha dicho, cuando alguien mueve masas, tiene que tenerse las consecuencias, porque una vez se descontrolan las masas, pues esto es incontrolable. Según Caballero Suárez, en el 2006 habría sido denunciado por tentativa de homicidio y lesiones gravísimas. La denuncia refiere que dejó con más de 100 puntos en el rostro a la víctima. En otro momento, el día del paro, la misma persona impidió que una oficial de policía transite por el lugar. Gasifican, nos tratan con la pata, y ustedes quieren con el dos. El Comité Cívico ha convocado un paro cívico, no un bloqueo cívico. Por lo tanto, señores, ustedes tienen que respetar el derecho que tiene el ciudadano de acatar o no acatar esto, ¿no? Y ahí se va a demostrar el civismo que tienen algunos. Desde las asociaciones y sindicatos de la prensa exigen a la Fiscalía, Policía y Comité Cívico una explicación y abrir un proceso penal contra este sujeto por su actitud intolerable, con un medio de comunicación que solo cumplía con su labor la jornada del paro. Aquella persona, aquellos energúmenos, porque son dos personas plenamente identificadas, que agredieron al camarógrafo, que hicieron daño al equipo de prensa, pero más allá, lo material es subsanable, pero el daño físico también y psicológico que le hacen al trabajador de la prensa, eso es lo que cuestionamos nosotros. Y no solamente porque se trata de un trabajador de la prensa. Sea cual sea, sea cualquier ciudadano, merece respeto.